Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la marca española Cupra porque como sabemos Cupra anticipa su primer concept totalmente eléctrico que se va a conocer en la próxima edición del Salón del Automóvil de Frankfurt y bueno, con el aspecto de un SUV, Cupra Deportivo, la división deportiva de la española SEAT quieren mostrar su propia versión de la deportividad en formato 100% eléctrico con un prototipo que se va a presentar en la próxima edición del Salón del Automóvil de Frankfurt desde 2019 y ahora hablaremos de aquello, bueno Hace unos días que SEAT sorprendió con un breve video de un misterioso modelo que no se sabía nada más que era un Cupra un futuro concept del que ya se podía ver un afilado frontal y una óptica formada exclusivamente por unas finas tiras LED demasiado futurista para ser un nuevo modelo cercano a la producción efectivamente esto parecía más que un concept car de Salón con algunas propuestas de futuro detrás bueno, una verdadera declaración de intenciones de esta nueva marca para los próximos años y no es para menos porque lo que se tiene delante será un concept 100% eléctrico el primero de la historia, la marca Cupra y que ahora sabemos que conoceremos finalmente como yo ya dije, en la próxima edición del Salón del Automóvil de Frankfurt bueno, según esta automotriz será su particular reinvención de la deportividad con tecnología totalmente eléctrica en un crossover de cuatro puertas con una elegante silueta de un cupé deportivo como ahora se puede ver en una imagen de su trasera todo formando un diseño vanguardista con finas ópticas en las que incluso el logo de Cupra está iluminado bueno, como sabemos, habrá que esperar a la próxima edición del Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt que va a abrir sus puertas que va a abrir sus puertas el próximo 12 de septiembre para conocer con más detalle este prometedor modelo que seguramente ofrecerá un interesante adelanto del futuro en diseño y tecnología de Cupra y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao